Muy buenas tardes, ahora vamos a hacer con un toque oaxaqueño, voy a hacer pescado a la diabla. El pescado a la diabla yo lo voy a hacer en filete, se hace con filete, con mojarrita, con lo que usted guste. Miren, lleva cinco mojillos, lleva siete árboles, lleva dos habaneros, un pasilla y chipotle. Lleva cuatro dientes de ajo, lleva pimienta molida, sal con ajo, pero para esto lleva perejil. Y esto queda acitronado igual que la cebolla, entonces lo voy a poner en el sartén para que se vaya a acitronar. Un chorrito de aceite nomás. Aquí tengo el ajo primero. Y ahorita voy a rebanar la cebolla. Ahora ya está acitronadito el ajo, miren. Así tiene que quedar, así tronadito. Ahora le vamos a echar la cebolla. Ahora le vamos a echar los chiles. Ahora le vamos a echar el pasilla, el guajillo. Le vamos a echar los chiles. y ya le vamos a echar su juguito de naranja y su vaso de agua entonces lo vamos a dejar así para que hierva tiene ajo y cebolla y ahorita vamos a empadurrar el pescado con la pimienta molida voy a ponerle pimienta molida ya tiene sal de cebolla y ahorita le voy a poner sal de ajo esta es la sal de ajo así ya ya quedó y ahorita nomás se guisa se muele el perejil y ya está lavado ya lo vamos a ir nomás voy a hacer dos porque nosotros no comemos chilito no comemos nadie come salsita imagínense quién sabe quién va a comer esto ahora ya está ya lo vamos a moler ya lo vamos a echar en la licuadora lo voy a echar aquí aquí le voy a echar el chipote porque no tiene que quedar aguado y el perejil y ahora ya ahora vamos a echar el pescadito para que se vaya sazonando con toda orilla y el chilita así ahora ya está el pescado a la diabla que de verdad pica un montón y ahora que no sé yo no voy a probar un pedacito pero está riquísimo para la persona que come mucho chile está buenísimo suscríbase en mi canal y dale like a mi video nos vemos en la próxima receta muchísimas gracias Dios en el video